Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, canal Telepalmar, estamos en el programa Logros para Contarlo. En esta Cali, ciudad deportiva, esta capital deportiva de América, que está a puerta de los eventos grandes. Y no podía faltar el baloncesto. Estamos en el 3x3, ese gran reto del 3x3 que está recorriendo la geografía nacional. Estamos con Tatiana Nieto, la jefe de prensa de este evento bonito que se ha instalado ya en la ciudad de Cali. Tatiana, nos alegra saludarla, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz de poder aquí estar compartiendo el baloncesto. Una de las modalidades que se está potencializando ahorita, el 3x3, se está convirtiendo en una tendencia. Lo que es que comenzó en su impulso en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y aquí lo estamos llevando precisamente a espacios no convencionales. Hoy en Cali, en el centro comercial Cosmo Centro, en el gran reto 3x3 Tour Colombia 2021. Un reto 3x3 que ayuda a masificar mucho el baloncesto. Exactamente, nosotros los llevamos a lugares en donde no siempre suelen hacerse, no son las típicas canchas, sino que por ejemplo, es un tour que hacemos anualmente. Este año arrancamos en Bogotá para mediados de septiembre y lo hicimos dentro de un centro comercial en el EDEN. Luego pasamos a San Andrés, estuvimos hace 15 días allá. Lo fuimos los primeros en Latinoamérica en Yalba, los estos 3x3 directamente sobre la playa Sprat Bike. Y ahora nos encontramos aquí en otro centro comercial, en otro escenario diferente, en el centro comercial Cosmo Centro. Qué bueno. ¿Tuvieron dificultades también como todo el mundo ha tenido por esto de la pandemia? Por supuesto, digamos para este año nosotros teníamos en tentativa realizar el reto en 7 ciudades principales de Colombia y lo pudimos realizar en 4, que son Bogotá, San Andrés, estamos acá en Cali, nos vamos a la siguiente parada en Medellín y finalizamos con la Gran Nacional en Bogotá. Ya teníamos previsto Manizales, Barranquilla, pero bueno, creo que eso hace parte de los procesos de reactivación. La idea es que el otro año podamos cubrir muchísimas más ciudades para que podamos extender el alcance de este deporte tan bonito y sobre todo la modalidad del baloncesto 3x3. ¿Las diferentes ciudades se maneja lo mismo o cada ciudad tiene lo novedoso para este 3x3? Bueno, digamos nosotros el formato que manejamos es el mismo, en cuanto a montaje, nosotros llevamos el piso, llevamos el tablero, las graderías, la pantalla LED, es un show deportivo, porque si lo ves, realmente es un contexto poco americano y es para llevar a espacios no convencionales este tipo de baloncesto, pero claramente por ciudad nosotros evaluamos cuál es ese lugar que puede ser el más potencial, por ejemplo, como te decía, en Bogotá fue en el centro comercial LED, en San Andrés fue la playa Spratvay, que es una de las más transcurridas, aquí estamos en Cosmocentro y en Medellín también estamos evaluando el mejor lugar, entonces la idea es que cada ciudad tenga su mejor lugar para que se pueda potenciar y pueda ser mayor visibilizado. Después de recorrer todas estas ciudades que ya mencionamos, Tatiana, ¿hay una gran final? Claro, por ejemplo, la gran final de este año va a ser en Bogotá, eso va a ser a mediados de diciembre, lo estaremos comentando y lanzando a través de todas nuestras plataformas, estamos en redes sociales en Instagram y en Facebook como arroba reto3x3.com, también pueden ver todo nuestro contenido en la página web www.reto3x3.com, ahí nombraremos dónde va a ser la final, cómo van a ser las clasificaciones, etcétera y sobre todo pues invitar a todos los campeones y campeonas que han venido destacándose en las anteriores paradas y que van a seguir destacándose, por ejemplo, en esta de Cali, que conoceremos esta noche a los felices ganadores y por supuesto la siguiente que será en Medellín, entonces la cita es en Bogotá para la gran final nacional. ¿Y de premios cómo estamos para estos muchachos y las niñas también? Bueno, en premios estamos para categorías de mayores que son libre, femenino y masculino, para los hombres tenemos un millón de pesos, para las mujeres tenemos de 500 mil pesos y para categorías sub-14 y sub-17 tenemos 300 mil pesos, pero son premios de patrocinadores porque la idea del deporte para categorías sub-14 y sub-17 es que sea un tema más promocional, que podamos decirle a los deportistas vamos por buen camino, eso es una etapa y vamos a seguir fortaleciéndonos, por ejemplo, con tenis, con camisetas deportivas y demás y ya para un tema de mayores y damos premiación en efectivo. ¿Y a futuro, Tatiana, visibilizando lo que esto ha crecido, se tiene o se va a tener en cuenta lo internacional para ser mucho más grande el evento? Claro, por supuesto, ahorita lo estamos desarrollando a nivel nacional en las principales ciudades de Colombia, por ejemplo, esta es la cuarta edición del reto 3x3, en un principio se hizo solamente en Cali porque Cali es la casa madre de este gran evento, cuyo organizador es Henry García de la marca Record Sports y de ahí él empezó a ir aumentando el alcance del reto, luego se desarrolló en algunas ciudades y así ha venido, por ejemplo, como te decía, para este año la idea era realizarlo en siete ciudades, se pudo en cuatro, pero seguro el siguiente año es amplificar el alcance de este reto y llevarlo precisamente a una escala internacional y que podamos ir como invitados y tener una gran participación en todo el mundo. ¿Estos eventos en las ciudades tienen cupo limitado de equipos o los que aparezcan? Claro, nosotros llevamos una cantidad específica de cupos para las diferentes categorías, entre unos 15 a 20 equipos, son los que se tienen delimitados y para conformar aproximadamente unos 50 equipos que son la cantidad que siempre solemos tener en este gran evento. Qué bueno, no podía faltar el baloncesto en una ciudad tan deportiva como es Santiago de Cali. Tatiana, muchísimas gracias, auguramos muchos éxitos y que esta no sea la primera, que nos veamos muchas veces por acá. Carlos, a ti, muchísimas gracias, a todo el equipo que nos está viendo, a las personas, a los jugadores, a los deportistas y esperamos que pueda seguir amplificando el alcance de este reto del deporte, del baloncesto, que es un deporte tan integral, tan compañerista y que siga creciendo este gran reto 3x3 Tour Colombia 2021. Muchísimas gracias. 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 Gracias.